Me cuesta vivir sin tu respiración Si no estás conmigo se me muere el corazón No encuentro sentido, nada tiene explicación Y todo es vacío cuando te marchas amor Quédate conmigo Cuéntale que me amas como nunca amaste Cuéntale que lo nuestro es junto y aparte Cuéntale nuestra historia, lo que hemos vivido Cuéntale lo que sientes cuando tú estás conmigo Cuéntale que las noches son tu madrugada Cuéntale que mis sueños duermen sobre tu almohada Cuéntale que es inmenso, que nadie es culpable Cuéntale que es eterno, que es inmenso y gigante este amor Y mira el reloj que ha llegado a nuestro tiempo De dar la batalla sin temores y sin miedo Quédate conmigo Cuéntale que me amas como nunca amaste Cuéntale que lo nuestro es junto y aparte Cuéntale nuestra historia, lo que hemos vivido Cuéntale lo que sientes cuando tú estás conmigo Cuéntale que las noches son tu madrugada Cuéntale que mis sueños duermen sobre tu almohada Cuéntale que es inmenso, que nadie es culpable Cuéntale que es eterno, que es inmenso y gigante Cuéntale Cuéntale que el mundo se detiene en una mirada Cuéntale Cuéntale que me amas Cuéntale que me amas como nunca amaste Cuéntale que lo nuestro es junto y aparte Cuéntale nuestra historia, lo que hemos vivido Cuéntale lo que sientes cuando tú estás conmigo Cuéntale que las noches son tu madrugada Cuéntale que mis sueños duermen sobre tu almohada Cuéntale que es inmenso, que nadie es culpable Cuéntale que es eterno, que es inmenso y gigante Cuéntale Cuéntale que es inmenso, que nadie es culpable Cuéntale que es eterno, que es inmenso y gigante Cuéntale que es un hombre 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 que es